Me parece que usted me debe una disculpa. ¿Me perdonás, por favor? No sé, lo voy a pensar. Ahora sí me disculpa, tengo muchas cosas que hacer en el office. Vení para acá. Te propongo una cosa. ¿Qué? ¿Qué te parece si vos y yo empezamos de cero? ¿Qué quiere decir con empezar de cero? Volver a empezar. Olvidándonos de todo. De todo lo que pasó. De todo. De todas las mentiras. De todas las peleas. Y de la lluvia. No, de eso no. Y de los truenos. Eso tampoco. Y de la tormenta de amor. Menos que menos. No. No, de eso no. Y de que usted se va a casar con Constanza también me tengo que olvidar. Y de que vos estás de novia con Quique tampoco me voy a olvidarlo. ¿No? Parece que es muy difícil olvidarse de todo. Parece, sí. ¿Qué? 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 Gracias.